El Servicio Nacional de Contratación Pública aperturó una subasta de medicamentos para que casas de salud realicen sus compras. Este proceso durará aproximadamente siete meses. El Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOC, abrió la subasta inversa corporativa de medicamentos. El proceso concluirá entre seis o siete meses, tiempo en que se firmarán los convenios para que las casas de salud puedan generar sus compras. Los interesados pueden participar a través del portal WEC, subastademedicamentos.compraspublicas.goc.es, habilitado para los nuevos proveedores, incluso extranjeros, que ingresen los datos respectivos. El proceso en el cual se estarán adquiriendo 414 medicamentos que corresponden a los que están en el cuadro básico nacional de medicamentos novena revisión. Este proceso es emblemático para la contratación pública del país. La Universidad Católica interviene en el proceso con el acompañamiento de docentes investigadores y alumnos de niveles superiores en calidad de veedores. Para que los estudiantes puedan de alguna manera abordar dentro de las farmacias, identificar por ejemplo, si es que los, qué productos, cuáles son la fecha de caducidad que tienen estos medicamentos en las farmacias, obviamente con el acercamiento que realizamos con todos los estudiantes en cada una de las comunidades aquí en la provincia. La Superintendencia del Control del Poder del Mercado aplicará el Manual de Buenas Prácticas Comerciales en la compra de los medicamentos para evitar la competencia desleal. Con el objetivo de que estos procesos de contratación se retroalimenten de manera crítica y positiva, y a la vez que se consolide el control social y el empoderamiento ciudadano en temas de asuntos de interés público. El presupuesto destinado en este proceso de contratación es de aproximadamente 450 millones de dólares y por el cual se prevé un ahorro de 110 millones. Hay que señalar y ser categóricos que la industria que actualmente se tiene a nivel medicamentos, a nivel fármacos, a nivel nacional, para este proceso va a tener un margen de preferencia que está siendo analizado por parte del Ministerio de Industria y de Productividad, muy contrario a lo que se ha venido anunciando y diciendo que esta no tendrá ningún tipo de preferencia. Nosotros sí queremos recalcar que esta sí va a tener este margen de preferencia. Andrea Chere, Telecosta.